Música Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Música Sé que has mentido mil veces jurando mi amor Que has convertido en un juguete de tus travesuras Música A otros que a ti te quisieron así como yo Música Si me convierto en juguete de todo tu amor Música No me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Si eres de tu querer Música 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 Que has convertido en juguete de tus travesuras Música A otros que a ti te quisieron así como yo Música Puedes que juegues conmigo y a mi Que me importa Música Si me convierto en juguete de todo tu amor Música No y no, no, que no me interesa tu historia Ni el futuro incierto Si contigo es Música Música Yo quiero ser un juguete Y es de tu querer Música Música Mamacita linda, juguete de tu querer Juguete de ti la más Juguete, juguete, tu juguete mamacita Música 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 Gracias por ver el video.